¿Qué es lo que se nos va a complicar? Tenemos un equipo largo que estamos todos dispuestos a defender, a sacrificarnos por el otro Y mantuvimos esa identidad de juego y pudimos cerrarlo bien Ahora, más que clave ese triple en la parte final tuyo porque se la había cerrado Laro Sí, se nos cerró Laro, el tercer cuarto creo que estos nos metieron 6 o 8 triples A nosotros creo que metimos 1 o 2, se nos cerró Laro, se nos acercaron Inclusive nos llegaron a pasar, por suerte pude meter ese tiro y se abrió Laro nuevamente para sacar ventaja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!